Esto no es una entrevista, con Sara Bandrés. Mi invitada de hoy no lo sabe, pero cuando me confirmaron que iba a venir a un episodio de Esto no es una entrevista, lloré mucho, de felicidad, pero lloré porque fuiste uno de los motores por los que nació este proyecto, porque no solo me inspiras profesionalmente, porque puedo enumerar las Supercopas de España que ha ganado, la Liga de Guardia a Futbolista del Año, sino también por tu capacidad de lucha y valentía. Y por eso muchas veces cuando he dicho en qué lío me he metido con este proyecto, pensaba en tu sí y seguía para adelante. Virginia Torrecilla, gracias. Muchas gracias. Madre mía, qué presentación. Mira, yo me he quedado arriba de emoción porque me alegra que al final, no sé, que me tengas en cuenta sobre todo como persona, y cuando me dices los premios y demás, pues sí, he ganado muchas cosas también, he perdido muchas otras, pero me alegra que me tengas en cuenta como mujer, como persona referente de todo lo que he sufrido, de verdad. No, es verdad. Al final siempre lo que quedan son las personas y eso y la carrera por supuesto que está ahí, pero tu capacidad es lo que a mí me ha inspirado. Y ya te digo que cuando lo inicié, recuerdo que recibí el sí y llamé corriendo a mi prima, a mi Pri, que ella sabía que cuando me preguntó, ¿quién quieres que esté? Y la llamé corriendo y digo, Pri, que Vir ha dicho que sí. Y le dije, claro, la pobre, ¿qué te pasa? Y yo, no, estoy bien, que estoy bien. Muy amando, ¿cómo voy a decir que no? Dios mío. Así que nada, que eso, que gracias a ti, porque sé que andas liadísima, gracias a tu maravilloso equipo, porque me ha puesto todas las facilidades, igual que el club, que gracias. Tengo que decirte más que yo, es verdad que el club y sobre todo mis répers y demás, que son divinos, están al 100% para todo, de verdad. Puedes pedirle lo que quieras, que ya te contestan ellos por mí. Sí, sí, son maravillosos, por eso que gracias también a ellos y a ella en concreto. Así que, bueno, y antes de empezar este viaje que vamos a iniciar, ¿tú cómo estás? Yo bien, yo bien, estoy muy bien. Como ya ves, hace calor. Estamos a punto de empezar diciembre y todavía hace un sol increíble. Estoy muy, muy contenta. Es verdad que intentábamos conseguir al final mis objetivos, volver a disfrutar del fútbol, poco a poco lo estoy haciendo y bien, poco a poco, ¿qué te voy a decir? Qué bien, me alegro. Pues mira, si te parece, aunque aquí hace mucho calor, pero si te parece bien, yo siempre empiezo los episodios. Como a mí me gustan mucho los superhéroes, yo os otorgo un superpoder ahora. En concreto yo te voy a dar el de la teletransportación. Vale. Para que nos vayamos a tener esta conversación en el sitio donde tú quieras estar, donde estés tranquila, relajada o uno que no conozcas y que quieras que descubramos juntas. Donde tú quieras nos transportamos allí. ¿Dónde vamos? Estoy de la playa de mi pueblo a Mallorca, la playa de Calabona. Para mí es algo muy importante, es donde he pasado mi infancia con mi familia y mi madre cuando me iba a la playa. Y creo que es mi zona de confort cuando me voy para allá. Siempre voy allí a reflexionar, me gusta ver el mar y ser tranquila. Mira, aparte yo no la conozco, así que ahora me la vas enseñando por el camino. Y ahora ya que estamos aquí en un sitio cómodo para ti también, a mí me gustaría también preguntarte, porque según te he escuchado y he ido leyendo, tú desde pequeña vas con un balón en las manos, pero a mí me gustaría sobre todo viajar a ese momento en el que creo que le dices a tus padres que en la comunión quieres ir con una equipación de fútbol. Sí. Así es, eso es una locura, pero así es. A mí no me gustaban los prestigios ni las salas ni nada de eso y cuando yo hago la comunión yo pido que después de la comunión que me dejen ir en traje de, es que le voy a decir, del Real Madrid. Porque mi padre siempre ha sido del Real Madrid y a mí me embestía del Real Madrid y tal. Y me dijeron que no, que era imposible. De hecho, tengo mi tío, mi tío que es del Barça y yo le dije que quiero cambiarme y ponerme la equipación del Real Madrid. Y me dijeron que no, Virginia, que no te vas a poner la equipación del Real Madrid en el Barça. Y dice, bueno, mi tío se pide un mosqueo. Mi tío me dijo de todo y digo, ¿y este ahora? Digo, ¿qué le pasa a nada? Pero es que yo quería, además, es que recuerdo precisamente que estuvimos jugando a fútbol y yo con el vestido jugando a fútbol por todos lados. Te escuché esto y quería enseñarte esto, yo nunca saco el móvil aquí, pero cuando contaste eso me acordé mucho, porque yo tengo también esta foto de mi comunión, que a mí luego me cayó la consiguiente bronca. ¿Jugando a fútbol también? Y eso sí, y eso sí, yo jugando al fútbol con mis primos mayores, porque yo también desde pequeña iba con el balón y luego alguien cogió este momento. Qué bonito, ¿eh? Y luego era como, ¿esta niña que no puede dejar la pelota? O sea, a ver, encima yo hice la comunión y hacía poquito que jugaba a fútbol. Entonces, claro, pues yo empecé muy tarde a jugar a fútbol también, con nueve o diez años. Y sí, sí, es que me acuerdo. ¿Jugando? Es más que rompí el vestido, que yo te lo dije a mamá, digo, no hubiese puesto la equipación. Claro, tú lo avisaste. Totalmente. Porque a pesar de eso, o sea, tú sigues jugando y creo que también tu madre te apuntó a fútbol a escondidas de tu padre. Así es. Sí. Totalmente, a ver, yo era muy pesada con el fútbol, ya como tú dices, yo hago mal en los pies desde muy pequeñita, pero es verdad que no me apuntaban. Y llegó un momento en el que yo iba con mis amigos y jugaba fútbol siempre y yo iba de casa. Mi madre trabajaba en la escena de enfrente, en un hotel y trabajaba de cabena de pisos, pero era la gobernanta. Y ella siempre estaba en el piso de abajo haciendo números y demás. Y yo cuando acababa el colegio y eso me iba a verla. Y yo iba yo con un malo y pegaba patadas al balón, le daba a la pared y me decía, mi madre, me reñía mucho. Y le decía a las compañeras, déjala, que haga lo que quiera, tal. Y una muy compañera suya, que es muy amiga, se llama Isma, su hijo era de mi quinta y también jugaba mucho a fútbol. Y llegó un momento en el que nos apuntaron a los dos, en plan, ellos a la mierda, apuntarlos a ir al fútbol. Y yo, ya, pues nada, empezamos a entrenar y había la presentación del club. Y yo me había apuntado sin decirse a mi padre. Imagínate, claro, la niña fue a entrenar y luego se agallara. Y cuando me hubo la presentación, se lo dije a mi madre. Bueno, dice, no habrá mucha gente, dice, el equipo o algo. Claro, la del club era todo el club entero. Infantiles, caretes, juveniles, primer equipo de chicos. Todos los padres de todo el pueblo. Era obvio que se me quedaba ahí. Y fue cuando mi madre le dijo, mira, Juan, y apuntó a la niña al fútbol. Y yo decía, ¿cómo? Antes de que ya te viese, ¿no? Claro, obviamente. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Mira, la niña quería jugar al fútbol. Y mi padre no quería jugar al fútbol. O sea, no quería que yo jugara al fútbol por lo que había, ¿no? Porque antiguamente era imposible que una niña quisiera jugar al fútbol, sobre todo con chicos en un pueblo y después de todo. Pero es verdad que yo con mi padre no jugaba al fútbol toda mi vida. Yo en la carretera, en la calle, detrás de casa, he estado con mi padre enseñándome a chutar faltas, a darle cabeza, adelantarme al balón. Pero luego no quería que yo fuera con los chicos, porque al final lo difícil que era. Y ya no solo para mí, sino también para ellos, para ver a sus hijas sufrir, ¿no? O sea, es verdad que primero no entra en la cabeza, pero luego cuando me ve jugar y demás y ve que puedo con ellos, ¿no? Que al final me integro muy bien con los compañeros y demás, es cuando dice, vamos para adelante con todo. De hecho, siempre lo he dicho, mis padres han sido increíbles conmigo, han hecho un trabajo muy duro, ¿no? El dejar de trabajar muchas veces para llevarme y sacrificarse por mí, por el fútbol. Mi padre ha sido el pilar de mis pasos en todo momento. Mi padre ha sido un referente para mí porque ha estado en todo momento, en todo, absolutamente todo. Yo me iba de fin de semana a jugar. Mi padre era el que estaba ahí día tras día, se quedaba en la puerta del baño para que no entrara la gente. Y mi padre, yo decía, papá, por favor, no te vayas. Que estoy aquí. Papá, por favor. Y mi padre, que estoy aquí, Virginia, no te preocupes que nadie entra. Mi padre, ha sido mi padre. Es verdad que mi madre también ha estado hasta el final, pero la devoción que tiene mi padre conmigo es increíble. Porque eso me llamó mucho la atención que contabas eso, que se quedaba fuera del vestuario, no para que nadie te molestase. Para que me molestase, no, porque al final eran niños. Y obviamente cuando yo o era mejor o al final al ser mujer solamente por ser niña, ¿qué hacían los niños? Pues de broma, tú camas en la puerta o abrías, no sé qué. Y yo decía, papá, ven, yo no quiero. Mi padre no entraba en mi vestuario, pero estaba fuera de la puerta, así. Para que ningún niño me hiciera ninguna broma o porque algún hábitro pudiera entrar o algo. Yo era la animada también de mi club y de mi equipo. Y si tenía que ducharme antes de que mi equipo, me tenía que duchar yo primera y luego duchar los dos. Y todo niño ahí sentado, ¿sabes? Virginia, tía, lo siento, lo siento. Y mi padre siempre ahí fuera. Sí, sí, sí. Y de hecho, muchas veces ahora ya no tanto, porque ya no viene tanto ni porque en los últimos años he jugado muy poco, pero yo, mi padre se ponía en un ladito, en una esquinita, siempre fuera de todo el mundo, siempre solo. Y yo empezaba a jugar, no sé qué, lo miraba y me decía mi padre. Y yo decía, ya estáis yendo bien, ¿eh? Y cuando veía a mi padre así, yo decía, madre mía, la que me va a caer ahora, digo, espadilo. Obvio que no, ¿eh? Me hace mi padre. Es muy crítico él. Sí, le costaba mucho decirme las cosas de que las hacía bien, pero él siempre me soltaba cosas de tienes que mejorar en esto, Virginia. Ha sido muy duro, pero eso me ha hecho ser buena jugadora y es verdad. Sí, como que, no sé si va innato en los padres, porque, por ejemplo, mi padre pasa eso, que él también, cuando hago las cosas es como bien, pero siempre es como… Pues hace mejor. Sí. Sí, a mí y mi padre, de hecho, él se hacía muy bien con todos mis compañeros, obviamente era del pueblo, encima el padre de la niña. Y llevamos a muchos compañeros en el coche muchas veces para entrenar o para jugar y cuando llegamos, le decían a mi padre, si metéis goles, si metes dos goles, te invito a dos hamburguesas. Si tú metes uno, a ti te vas a comprar una Coca-Cola. Y, claro, imagínate, nosotros éramos súper competitivos. A mí yo siempre me decía, si metes gol de cabeza, tal. Y es verdad, y éramos súper competitivos entre nosotros, porque mi padre siempre hacía que compitiéramos contra nosotros. Y eso era muy bueno. O sea, aunque fuera para comer una hamburguesa, ya ves, qué tontería. Pero lo hacíamos, y es verdad, yo me acuerdo mucho de eso. Y era como, joder, mi padre siempre ha sido muy crítico en todo. O sea, siempre quería que fuese la mejor y que trabajara para ser la mejor. Y cuando yo iba a la selección de chicos, a la selección Balear, no lo esperábamos nadie. Y cuando iba a la selección, me decía, mi padre, tienes que ser la mejor. Y era la mejor. O sea, era porque me gustaba jugar a fútbol, me encantaba competir con ellos. Y al final me hizo mi padre ser una futbolista. Y es verdad. No salir de casa cuando era sábado y ver a mis amigos de fiesta. Yo me quedaba en casa porque sabía que el domingo tenía que ir a entrenar y a jugar a un partido que para mí era lo más, ¿sabes? Era una disciplina que creo que no todo el mundo lo tiene, solamente el deportista, ¿no? El deportista que quiere llegar a ser algo. Y él te impuso entonces el carácter competitivo, ¿no? Desde pequeñita. Sí, desde siempre él, como ya he contado muchas veces, siempre ha sido el primero que ha estado fuera de todo el mundo, ¿no? Y esperándome ahí, viendo cómo juego, cómo no. Y eso, las miradas que me hacía. Yo cuando veía que mi padre me miraba y decía, bueno, malo. Cuando yo lo veía decía, estoy jugando bien. Cuando me lo veía con los brazos cruzados, yo decía, madre mía, malo. Malo. No, malo, malo. Pero bueno, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y creo que he sido de la jugadora, que he sido gracias a él por todo lo que me ha inculcado. Qué bonito. De hecho, tú ya empezaste a jugar al fútbol, lo que estabas contando. Jugaste en el Collorense. 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 Incluso jugaste con la selección también. Sí. Pero llegó un momento que, con el sacrificio que estabas contando de más, pero hay un momento en el que tú paras y te pones a trabajar de camarera. A mí me gustaría preguntarte mucho por esa experiencia cara al público, por la que creo que todo el mundo tiene que pasar por un momento en su vida. Pues yo tengo que decir, allí en Mallorca la hostelería es lo que más se lleva. Y mis padres siempre han estado en la hostelería. Mi padre era camionero de bar, jefe de bar. Mi madre estaba en la habitación. Como ya he dicho antes, mi hermano ha sido camionero de bar. De hecho, lo es. Mi hermana también la ha sido, ahora ya no, tal. Pero toda mi familia está expuesta a eso y a mí me gusta. Yo soy una persona, creo que lo era más, ¿no? Era mucho más abierta antes cuando era joven, súper extrovertida para todo y me gustaba relacionarme con el público. Y es verdad que yo pasé una mala etapa con el fútbol. Me di cuenta de que al final el fútbol no lo es todo, ¿no? Y yo tenía que hacer muchos kilómetros para ir a jugar porque mi pueblo no había femenino. O sea, hacía 60 kilómetros para ir a entrenar y volvía a otros 60 para ir a las ocho y media de la noche porque ya sabéis cómo el fútbol es femenino. Antes siempre era lo último en todos los clubes. Y me costaba mucho. Luego tenía que volver a estudiar. No me daba la vida para tanto. Y dije, se acabó. Lo dejó el fútbol. Ya era como que también me hacía un poco más mayor. Mis amigos también salían más de fiesta. Entonces yo también quería salir con ellos porque estaba mucho más apartada de todo. Y llegó un momento y dije, se acabó. Y me pongo a trabajar en la hostelería. Me pongo a trabajar de camarera. Y me encantaba. Es verdad que... Mira que es dura la hostelería. Es muy duro. Es verdad que fue muy duro. Es verdad que... Joder, yo empezaba como cuatro o seis horas. Y a medida que íbamos allí, cuando hay temporada alta, hay muchos extranjeros que vienen a todo. Y encima era en un restaurante delante de la playa. Estaba lleno. Estaba llenísimo. Y empecé a hacer ya horas extras. Y ya me metían por las noches. Y acababa a las uno de la mañana. Ahí la siguiente... Ya empezaba otra vez a las ocho de mañana porque ya era yo la que abría el bar. Y me quemó. Me quemó mucho. Es verdad que lo llevé muy bien. Yo era muy simpática. Al principio se me caía todo por todos lados. Pero me hice muy bien porque era una persona... Soy una persona que no para. Está todo el día en movimiento. Y eso me hacía muy bien. Y de hecho me gustó mucho más estar en barra que fuera. Mira, sí, la barra era como un café, sí, un café. Limpiaba, no sé qué tal. Me encantó, me encantó. Pero es verdad que era bastante duro sobre todo. Yo estuve trabajando casi siete meses. Sin parar así. ¿Entra por nada? O sea... Sí, sí. Y es verdad que ahí es cuando... Yo estoy trabajando y cuando me llaman y me dicen, soy un entrenador, voy a hacer un equipo de segunda división del Sporting, Sulta de Palma. Y dice, si quieres venir, yo voy a buscar a Manacor y no es profesional. Y ven cuando quieras entrenar. Y le digo, sí, sí, vamos a empezarlo ahí. Y así volví a jugar a fútbol. Y cuando volví a jugar a fútbol es cuando me di cuenta de que fue el mejor año de mi vida. En segunda división. Y después, ¿ahí es cuando te llama el Barça o...? Ahí es cuando me llama el seleccionador. Es verdad. Me llama Ángel Villa, el padre de Jorge. Y me dicen... Yo estaba trabajando y estaba la BlackBerry. Yo tenía la BlackBerry verde, o sea, Lila. Ah, yo tenía la negra. Lila. Imagínate, me llaman la BlackBerry y yo estoy trabajando. Me dice, no había mucho trabajo, era por la mañana. Y me dijo, cógelo, cógelo. Le lo cojo y digo, sí, me dice, soy Ángel Villa. No sé quién eres. Y me dice, soy el padre de Jorge Villa. Digo, perdón, perdón, el entrenador de ASU 19 y tal. Perdona, no sé qué. Me ha dicho que volviese a jugar a fútbol. Digo, sí, estoy en el Sporting. Digo, estaba muy bien, es verdad. Para mí el Sporting fue un equipo que me dio muchísima vida. Y reviví deportivamente. Dice, sí. Dice, bueno, entro en convocatoria y tal. Y yo ya tengo mis 23 jugadoras. Pero bueno, si algún día caer alguna. Quiero saber si estás dispuesta. Digo, sí, claro. Claro que sí. Y eso fue un jueves. El lunes a la convocatoria empecé a ir a la selección. Y desde entonces no volví a fallar hasta que me he pasado todo el alcance. De hecho. Y ahí fue cuando hice una temporada muy buena en segunda división. Y ficho por el Barça. Para el Barça. Así es. Esas son cosas, además, que yo he podido descubrir, aparte de escuchándote siempre en los programas, con el libro que sacaste en octubre, el de Nadie se arrepiente de ser valiente, que a mí me gustaría preguntarte, porque ese momento en el que tú decides, porque claro, el momento de la escritura, que tiene como muchos procesos, pero la primera página en blanco de Me Siento, Voy a Escribir, ¿ese momento lo recuerdas? ¿Cómo fue? Es que... ¿O cómo nace...? Sí, o sea, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho escribir. Yo lo he contado muy pocas veces, pero cuando yo me he sentido menos bien, o me he sentido superada por muchas cosas, o he echado de menos a mi familia, o me he sentido súper bien, ¿no? Yo era una persona que me gustaba escribir, me gustaba escribir cómo me sentía, además, y cuando yo enfermo, por no querer decirse a mi madre para que no sufriera, o cualquier otro, yo escribía. Yo escribía, decía, hoy día no sé qué, he pasado por quirófano, todo está bien, tal, me he sentido, pues no sé, ¿no? Yo lo contaba. Y llegó un momento en el que a mí me dicen de hacer un libro, y me dicen, Virginia, quiero que anotemos tu historia de peapa. Claro, yo cuando me pongo a escribir, yo siempre he sido de boli y de papel, pero ya llegué un momento en el que dije ordenador y íbamos a escribir. Y yo empiezo a escribir y es como lo cuento, ¿no? O sea, como lo hago realidad. Y es como Virginia Torrecía. ¿Quién es Virginia Torrecía? Es como Virginia Torrecía es una chica que viene de un pueblo de Mallorca, un pueblo que era imposible que saliera una jugadora de fútbol, ¿no? Y voy contando mi historia realmente como la he vivido, obviamente. Y para eso, para mí ha sido súper fácil. Súper fácil, porque al final es mi historia. Es como cuando me dicen, no, no sé qué tal. Ha sido muy fácil, porque soy yo. Si tuviera que contar la historia de otra persona, pues a lo mejor hubiese sido mucho más complicado, pero no lo ha sido. Y no has tenido ese momento porque a mí me pasa que yo también escribo, y es verdad que a mí me parece que la escritura tiene un poder muy sanador, y a mí me ha hecho descubrir cosas que yo no sabía, cosas mías. Pero también tiene una parte en la que ciertos momentos, recordar ciertos momentos, a mí se me hace doloroso. De hecho, yo he tratado mucho con mi psicóloga que yo no podría haber afrontado y escribido ciertas cosas si no hubiese dejado un poco de espacio. A ti ese viaje de volcar todo otra vez, ¿cómo te ha sentado? Bueno, me ha sentado, me ha sentado porque obviamente ha habido, hay capítulos que son muy duros con la de mi cáncer, la de mi madre, obviamente me lloraba mucho. Y aún así pensando en mi pasado, en todo lo que he vivido, lloraba. Lloraba, no sé si hay emoción de pena de todo lo que he vivido. Ha sido muy bonito, el camino del libro ha sido muy bonito, porque es verdad que he estado en un tratamiento, como sabéis, pasé muy malo con lo de mi madre y demás. Pero también me hacía desahogarme porque hacía ver que yo estaba bien cuando realmente no estaba y estaba hecha polo. Y cuando yo escribía esas cosas, me daba cuenta de que realmente estaba muy hundida y eso me hacía llorar y me hacía estar bien. Es como que has descubierto esa parte, ¿no? Sí, la descubrí. Es verdad que siempre me había gustado escribir y encontrarme muchas cosas, pero ahí me di cuenta y dije, joder, estoy realmente mal, estoy muy mal, porque es que ya lloró por saber que jugaba a fútbol. O sea, y era como, madre mía, con todo lo que he sufrido. Y también he sido consciente de todo lo que he sufrido cuando era pequeña. He sufrido muchísimo y no era consciente. Decía, no, es que era jugando a fútbol. No, no. Hay gente que me ha dado mucho por detrás para que yo fuera la persona que soy a día de hoy. Y he sufrido muy bien. He querido dejar el fútbol cuando era pequeña. Claro que he querido dejar el fútbol, pero si todo el mundo me decía, me hay macho y no sé qué, no sé si eres para el fútbol, por qué juegas. Es verdad. Y ya no solo yo, sino mis padres. Yo lo pienso y digo, madre mía, mis padres hacían 70 kilómetros y de 60 de vuelta cada día para llevarme a ir al fútbol en su día que había la crisis, que no había dinero. Mis padres hacían todo. Me iban, me llevaban a entrenar, y yo entrenaba. Si me iban a comprarme un bocadillo para que yo llegara a cenar a las 11 de la noche para al día siguiente ir al instituto, digo, madre mía. Me acuerdo de mis padres me decían, es que, Virginia, es que no tenemos dinero. Es verdad. Madre mía, todo el esfuerzo que tenemos que hacer, qué sufrimiento han tenido que pasar a mis padres, para que yo pudiera llegar a ser futbolista. Y lo pienso y digo, madre mía, si es que no somos conscientes de la vida. Y cuando he escrito ese libro, digo, madre mía, qué realidad, qué choque te da cuando te haces mayor y cómo cambia la vida y las perspectivas de todo. Y de lo que hacían tus padres o lo que hacen. Totalmente. Porque un padre siempre sufre por nosotros. Ya a día de hoy, yo me emociono hablar de mis padres, pero si es que lo han hecho todo por mí o por mis hermanos, ¿cómo no voy a dar yo todo por ellos? Imposible. Imposible porque para ellos tener unos hijos es increíble dejarlo todo, pero yo a día de hoy, el amor de mis padres yo no he cambiado por nadie. Por nada y por nadie. Y lo tengo clarísimo. Y ahora soy consciente, ahora, con 29 años. Qué pena. Sí, porque al final siempre pensamos que los padres están ahí y que al final cuando eres chico, lo típico, yo recuerdo mucho cuando yo era pequeña que pasábamos un verano en la playa y era lo típico, eres pequeña y tú quieres ir a la playa, descansar y tal. Y me acuerdo que mi madre, ella no descansaba. Y yo me acuerdo mucho, eso no se me olvidará nunca, me acordaba mucho de mi abuela que me decía que tu madre también está de vacaciones y tiene que descansar. Y en ese momento tú eres pequeña y no eres consciente de lo que está pasando y lo que se están sacrificando de que dejan la casa limpia cuando tú estás, que tienes que hacer no sé qué. De todo. Y cuando te haces mayor, ves ese momento de... Yo siempre hablo con mi padre, mi madre falleció hace unos años, pero me doy cuenta del sacrificio constante de decir siempre... Yo me acuerdo que mi madre nunca, nunca se compraba nada. ¿A comprártela a ti? Siempre lideraba todo. Ya un día me enfadé y dije, mamá, no puede ser. Y ya me acuerdo que ya, pues, me acuerdo que le compré un ordenador y era como tu ordenador para ti, deja de coger las bolas del mar, pero era como no, 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 no. Porque no quería gastar porque era para nosotros. Y esa capacidad de sacrificio, yo la tengo aquí como... Y es lo que tú decías, hasta que no eres mayor, no te das cuenta de lo que hacen unos padres por ti. No, no eres consciente. Y lo tengo que leer, Simo. Justo hoy estábamos hablando del tema de las botas y demás. Antes no te daban las botas, ya de hoy somos unas prioridades porque tenemos muchísimas cosas. Y yo me acuerdo que... A mí se me han tocado unas botas y me las compraban. A pesar de lo que costaran. Y me decían, son muy caras, Virgina, pero lo hacemos por ti, ¿sabes? Y es que ahora lo pienso y digo, madre mía. Es que lo han dejado todo por mí. Absolutamente todo. Y aún estoy segurísima de que habrán sufrido por el tema de dinero y todo porque lo que había antes, no, lo que había día de hoy. Es verdad. Y soy muy consciente de muchísimas cosas y madre mía. La verdad, ojalá hubiese pensado así hace cinco años. Lo digo de corazón, ¿eh? Que siempre he sido muy familiar y muy respetuosa con todo, pero a día de hoy mucho más y es que yo me debo a mis padres. Es que lo tengo clarísimo. Me debo a ellos. Qué bonito, Virgina. No, de verdad, o sea... Es que emociona hablar con ellos porque... De ellos, porque es que son... Unos luchadores, son... Joder, muy buenos. Muy buenos y desgraciadamente la vida nos ha topado con cosas muy malas. Pero ellos aún así siguen sorriendo. De hecho, hay una cosa que tú pones aquí en tu libro y que a mí no se me ha quitado. De hecho, la posté y todo porque es esta parte que tú dices de... Os ha dado mucho. En plan, la vida muchas veces golpea y tú hay una frase que dices aquí que a mí se me quedó que era como... La vida a veces te da cosas. A veces suceden cosas que no tienen un porqué y tienes que asumirlas. Total. Y yo me acuerdo que una amiga me dijo un día yo sé que tú estás hasta las narices de las lecciones de mierda que te está dando la vida. ¿Sabes? Porque era como cuando te empiezan a dar una de las otras, es como puedo aprender de otra manera, ¿sabes? No tienes que estar dándome... Total. Y leí esta frase y me acuerdo que se me quedó y son muchos los días que la recuerdo porque a veces yo sigo enfadada muchas veces con la vida. Porque dices tú es que no es justo las cosas que pasan. Pero también me gustó ver la parte positiva la que tú siempre das. Por eso te decía al principio de la conversación y por eso siempre quiero hablar contigo de que aún así tú sigues luchando y sigues aprendiendo del camino. Y eso es lo que me parece como más bonito de que aparte de las hostias que nos pega la vida y que te ha pegado en concreto la vida a ti, sigue, ¿sabes? Y has aprendido de un camino muy doloroso que no tenía por qué haber sido así. De hecho, no tenía que ser así. Y es una putada. porque cuando dices el por qué, ¿no? ¿Cuántas veces me he preguntado yo el por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué no estuve cinco minutos más en el coche antes de que tuve un saldiente? Muchos por qué. Es que desgraciadamente la vida nos enseñabas de hostias, de cosas malas. Digo, es que igual, es que es como, ¿por qué no me ha enseñado de otra manera? Por favor, a lo mejor ya había sido una gilipollas antes cuando estaba joven, pues a lo mejor, pero no merecía eso, ¿sabes? Nada. Pero cuando dices, no, es que eres muy positiva, tal, es que no me quedaba otra. Es que si yo no miro ya la positividad, es que ya digo, podría, desgraciadamente, yo podría no estar aquí. Es verdad. O mi madre, mi madre, si no hubiese pasado todo lo que hubiese, a lo mejor mi madre o la dejo tonta en silla de ruedas, tonta, que no se recuerda de nada, o a lo mejor nos matamos y no estamos aquí contando todo esto. Pues mira, desgraciadamente, nos ha pasado todo lo que nos ha pasado. Somos una fortuna dentro de todo lo malo. Y mi madre, dentro de todo lo malo, en verdad, no puede andar y nos ha cambiado la vida. No, 100%, no, un 800% por millones. Porque la vida nos ha cambiado completamente en todos los aspectos. O sea, no a mi madre, sino a mi padre, a mi hermana, a mi hermano, a mí, yo sufro. No sabéis lo que sufro yo estando lejos de ellos. Lo que sufro es por no poder estar con mis padres compartiendo, dar un paseo con ellos y empujar a las ideas de mi madre, es que no, ¿sabéis? Pero aún así nos damos cuenta de que estamos vivos, de que me voy a casa cada vez que puedo, que a pesar de yo haber superado un cáncer y a pesar de todo eso, sufro por una tontería que es el fútbol, ya no es sufrimiento por una vida de alguien. Y creo que después de todo eso me he dado cuenta de que al final la vida es que lo que hay que hacer es aprovechar los momentos buenos que tenemos y que la vida da duro. Claro que da duro y tampoco somos conscientes de ello porque la gente que no le da, que ojalá no le diese nunca, no es consciente de lo dura que es. Pero bueno, sí soy consciente de que aprende mucho después de todo lo malo y que siempre se puede mirar para atrás y estar peor porque de verdad que hay mucha gente peor que nosotros y por eso creo que estamos estables a día de hoy y hay que aprovechar y ser positiva para todo ello si no, no sabría cómo tirar hacia adelante y yo lo digo de corazón. Yo ahora sufro más que antes. Yo también, yo te entiendo perfectamente y soy mucho más miedica que antes, no sé, como que me he dado cuenta de lo que es la vida y que dicen, no, es que la vida hay que afrontarla sin miedo, totalmente. Yo quiero afrontarla sin miedo, de verdad es que me encantaría decir, mira, voy a tener un parque de día ahora. Antes la tía, ella no. No sé, ya veo, me hago mayor, veo que mis padres se hacen mayores, yo qué sé, yo también veo que la vida se te puede ir por cualquier cosa, yo qué sé, soy más prudente para todo. Creo que porque eres consciente de lo que hay, en el sentido de que tú ves cada día la constancia de que, hablaba con una amiga, es como, si tienes una herida, si tú te estás todo el día tocando la herida, al final eso te estás cociendo y te estás dando cuenta todo el día que tienes la herida. Entonces, tú al final tienes una herida ahí, creo, y eso te hace ser consciente todo el día del dolor. Total. Yo, por ejemplo, con lo que te contaba del aparato que tengo, claro, yo todos los días me lo veo, entonces yo soy consciente de lo que hay. Entonces, hay momentos en los que tal, pero hay otra cosa que dice, no. ¿Sabes? Yo estuve de cuando me diagnosticaron una de las cosas era que no podía hacer deporte o que tenía que hacer como muy pocas cosas y mi cardióloga pero me dejaba dar toques al balón y me decía como, vale. Pero yo me acuerdo que yo estuve meses y meses y meses que no hacía nada porque tenía mucho miedo porque una de las cosas es la muerte súbita, como que tengo riesgo de la muerte súbita. Entonces era como, yo no hago nada, porque vivía con mucho miedo y eso me bloqueó a vivir. Es verdad que luego cogí un balón y se me pasó y desde entonces no lo he vuelto a soltar. Pero sí vivo con más miedo y con más prudencia que antes. Y me gusta más aprovechar ciertas cosas que antes por lo que tú decías. A mí lo que tú dices de tus padres es que es normal que llores porque a mí me pasa. Saber que están ahí y tú te pones a pensar en todo lo que han hecho por ti y lo que hacen por tus hermanos porque al final por tus hijos es que no va a llorar con eso. Total. Y es una suerte que poder tener ese sentimiento tan arraigado con tu familia. Es bonito. Sí. A mí sí. Es verdad que siempre sigo muy familia ya te digo pero ahora es lo que te cuento. O sea, es que ya lloro por todo y soy súper sensible. Siempre lo he sido. Me ha muestro muchísimo más a la gente cuando antes no lo era. No sé. La vida te cambia. Pues eso. Desgraciadamente te enseña muchas cosas pero también te cambia y a mí me ha cambiado. 200 por 100 me ha cambiado en muchísimos aspectos y me dicen tienen que haber cambiado pues mucho. La forma de pensar, la forma de vivir, quién quiere a mi lado, quién no. Situaciones que a lo mejor antes no se me planteaban por la cabeza. Es como que, por ejemplo, no sé, con lo que dice de la gente, ¿tienes menos como más facilidad para decir no o para decir esto no me apetece que antes haces cosas por compromiso? Por supuesto. La verdad que también era, es lo que digo, también era muy joven, antes podía hacer muchísimas cosas, ¿sabes? A día de hoy ya no, ya pienso lo que me da mejor, qué es lo que prefiero y si tengo que decir que no, no digo que no y lo he dicho muchas veces también cuando me pasó toda la de las redes sociales y me puse mucha gente en contra mía que tampoco lo entendí nunca porque estando enferma, ¿sabes? en su momento me dolió y luego ya fue como no me importa hacer lo que te parezca o lo que no, o sea, suficientemente tengo yo con mi vida, con mi cáncer y con luego la gente de mi madre como para tener que no poder vivir por comentarios tuyos, o sea, es que me da absolutamente igual porque creo que la vida de cada uno es suya y la vida me ha enseñado eso, que no tienes por qué preocuparte por los demás cuando realmente tú no estás ni bien, ¿no? Y menos por gente además que tiene esa facilidad de hablar sin saber o opinar en redes que todo el mundo opina, pero bueno, te quería preguntar lo que decías de que ahora miras otras cosas, el tema de la formación a mí algo que me, que siempre me ha llamado mucho la atención tanto el tema, por ejemplo, de los actores, de los deportistas en general, pero sobre todo los deportistas tienes como esa doble etapa, doble vida de llega un momento en el que sabes que tienes que mirarte de cara a otra profesión nueva si tienes que ir a una. Nosotros, por ejemplo, los futbolistas también en general, el fútbol tiene una carrera muy corta, obviamente es verdad que a día de hoy es como que se alarga un poco más, pero es muy corta y tienes que tener algo para el día de mañana. Yo jamás pensé en retirarme con 30 años, cuando era de las buenas yo decía, wow, a los 34 por lo menos si duro, 34 o así y está andando bien. A día de hoy lo veo mucho más cerca, mucho más cerca después de todo lo que he vivido y yo justo cuando me he pasado el cáncer y mi madre yo entro en un máster de doctora deportiva con la federación de dos años porque supuestamente es en uno pero yo como estaba en activo y demás me era imposible compaginar todas las clases y eso en ello hice mi primer año y me dijeron el segundo año pues cuando puedas lo vuelves a hacer qué pasa yo ya vine para acá y era en Madrid y ya no puedo hacerlo pero soy en proceso de y el día de mañana no sé si será el año que viene o dentro de dos años dentro de tres quiero acabarlo y quiero enfocarme en el fútbol femenino claramente. Porque decías además que eso lo has tenido que hacer en dos años o sea ¿crees que no se facilita? o sea ¿cómo es de fácil o no fácil es en este caso la formación para un deportista que está en activo? Porque hay compañeras que ya... Es muy complicado cuando estás en activo es complicado poder hacer al final algo extra deportivo los estudios o demás porque no tiene facilidades es verdad que hay de las jóvenes en los clubes y tienen más facilidades por ejemplo de ir a la universidad de que sea por la mañana pues que sea por la tarde ¿no? Los clubes tienen mucho poder en eso a día de hoy y eso es muy bueno que antes no lo había pero es verdad que el tema además de todo eso ya sí que no no tiene nada que ver y sobre todo viniendo de la federación y demás yo creo que al final todo lo hace gente que no está en activo hay muchísimos jugadores y yo iba a clase con Guti con... ¿quién era el otro? no me acuerdo quién era pero bueno Guti iba y era como claro ellos ya no están en activo ya tienen todo el tiempo del mundo a pesar de dedicarse en la tele a comentaristas y demás tienen tiempo como tal lo mío no me iba a entrar por las mañanas y era cada lunes de nueve a ocho de la tarde bien imposible salía a las tres de la tarde de entrenar y me iba las últimas horas que podía para allá por eso lo pude hacer me dijeron de hacerlo en dos años y creo que hemos tenido muchísimas facilidades a día de hoy pero las cuales antes no antes la gente trabajaba y jugaba fútbol en primera división de hecho mi entrenadora ha sido una de las mejores jugadoras del fútbol y tenía que trabajar y jugar es verdad que ella tenía la etapa buena de estar en clubes muy buenos como era en su tiempo el español o el levante y podía tener un sueldo mínimo y poder vivir con ello pero era muy complicado antes estudiar o trabajar para poder vivir en el día a día del fútbol tú ahora has estado entrenando antes de que nos viésemos ayer tuviste doble entreno si jugáis en casa que al final el ritmo por ejemplo tuyo del día a día es entrenar gimnasio que no es fácil te quiero decir ¿cómo es tu día a día por ejemplo? mi día a día nosotros entrenamos seis días a la semana y jugamos el séptimo el domingo o el sábado depende de tal pues nos dan el día libre o uno u otro pero es verdad que cuando nosotras venimos de libre tenemos esos dos días que vienen son dobles es decir yo vivo el lunes el martes y el miércoles yo tengo doble de sesión ¿para compensarlo? claro para compensar el día libre y saber también que tienes que compensar también si no has jugado el día de partido es decir yo ahora que no juego tanto el domingo no juego el lunes no libro o sea el lunes libro pero el martes hago entrenamiento y luego tengo pos carreras y demás porque tengo que compensar todo lo que han corrido ellas y es no parar porque yo me levanto a las siete y media de la mañana entramos prontito es verdad pero estamos una hora antes yo desayuno yo sí era la típica de desayuno con mi café tranquila hora y media antes de entrenar por lo menos nos reunimos nos reunimos a las nueve allí nueve tenemos tenemos que a lo mejor tenemos vídeo del partido o tenemos que revisar el contrario tenemos dinámica de estiramiento y demás para calentar y luego salimos a campo después de campo a lo mejor pues eso tenemos otra vez gimnasio por la mañana a lo mejor tenemos que hacer superior y demás o estiramientos y eso para estar en buenas condiciones a lo mejor tenemos tratamiento venimos aquí tenemos comidas aquí en Pamesa venimos bueno mentira entramos en Pamesa y venimos a mirar a campo por la comida y nada comemos descansamos y luego tenemos entreno a las tres y media de la tarde a las tres y media hasta las cinco de la tarde o así no vuelves a salir y luego ya es cuando te das tranquilidad te vas a casa a hacer las cosas de casa que a lo mejor tienes muchas por ejemplo limpiar la casa además hacerte la cena y tirarte el sofá porque ya no te da nada de hecho para más no te da la vida si es verdad que cuando tenemos una sesión es mucho mejor tenemos una sesión es verdad que también tenemos pues eso de los de la mañana a una y media estás allí en el campo entrenando gimnasio tratándote porque hay jugadores al final que necesitan mucho tratamiento porque juegan y luego es verdad que luego vienes aquí y coges comida y te vas a casa y ya descansas pero bueno siempre tienes que estar muy atenta a todo el descanso es muy importante para nosotras la alimentación alimentar alimentarte bien para nosotras es fundamental para luego rendir el campo y son cosas que al final la gente no entiende o sea una persona normal no viene de trabajar y se queda en casa descansada y dice no o se tira y hace lo que quiera o se va por ahí mientras uno por ejemplo prendo por ahí y yo decía ay baby tengo playa voy a ir a la playa ni una vez a la playa la prenda estaba muerta y que hacía después de entrenarme venía descansaba en casa y decía me pongo el aire y digo yo paso de irme a la playa con todo el sol cansadísima y la siguiente encima entrenar otra vez fuerza y demás y era como no puedo para nosotros el descanso es fundamental y al final es primordial para todo y además tú estabas recuperando peso creo que estabas muy contenta porque te habías recuperado madre mía lo que me ha costado recuperar peso lo que me ha costado ¿estás en tu peso? no todavía no pero ya estoy cerca es verdad que estaba cuando yo vine para acá y estaba en 58 kilos que ya era muchísimo pero no llegaba nunca a los 60 mi peso normal es 62 63 ahí más o menos y coge esa fuerza que al final no tenía ¿no? y poco a poco lo he ido recuperando ya os he dicho con mucho sacrificio es verdad yo iba a entrenar corría con ellas y demás y luego acababa todas de entrenar y yo me iba a gimnasio a hacer fuerza me tenía que meter muchísimos batidos para fortalecer porque al final me faltaba mucha fuerza era imposible no cogía músculo en las piernas al día de hoy lo tengo es verdad que me ha costado mucho pero estoy muy contenta y era eso llegaba muerta a casa y era como tengo que descansar para ya de mañana poder rendir porque era imposible si no y sí me ha acercado todavía pero ya he llegado a los 60 que me ha costado dos años llegaba a los 60 era imposible no sé qué me pasaba pero era imposible encima era como hacía mucho físico y demás no engordaba comía lo mínimo porque no podía de lo cansado también con la enfermedad como ya sabéis perdí muchos kilos y como el estómago se me hizo muy pequeño ya casi ni comía y luego cuando comes ya te duele me costaba muchísimo comer fueron momentos críticos de los cuales no podía subir el peso pero a día de hoy lo estoy consiguiendo y eso es muy positivo sí, sí de hecho me encuentro muy bien físicamente ya en el campo ¿estás disfrutando? sí cada día mejor y es verdad que hay momentos para todo como ya os he dicho soy muy sentida y hay cosas que me duelen claro que me duelen que añoro mucho a mi familia y de estar lejos pero bueno yo que al campo intento olvidarlo y cada vez que me sale algo mejor o que me anima y dices Gina en distancia lo estás haciendo súper bien cada día está mejor y es como joder es un subidor el volver a disfrutar del fútbol que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía y eso es lo fundamental para mí a mí me gustaría si te parece bien aunque ya estamos casi llegando al final de este viaje pero hacer otro pequeño retroceso en el tiempo ahora que has dicho lo de volver a disfrutar del fútbol que es o sea vamos a significar un poco vamos a poner en situación que fue tu tu reincorporación bueno cuando volviste a tu re debut eso que no me salía la palabra justo ese momento cuando tú ya has calentado Alexia ya ha venido te ha dado el abrazo tú vas a salir por tu amiga Messi además mientras que tú estás ahí esperando y ya ves que se está acercando Messi para ti tú hay que estás pensando cómo está tu estómago cómo mi estómago iba vamos pero mi cabeza iba a 200 por hora o sea mi cabeza era acabo de calentar me deja las espinilleras quítate el chubasquero sube de las calzas cómo se hace cómo me cambio Alexia me abraza y me dice no sé qué voy a salir al campo con gente la gente aplaudiéndome Messi va a cambiarme no 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 fue un cúmulo de wow 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 Virginia 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 vuelve a la terriza no sé qué vas a jugar tal tocar el césped o sea para mí tocar el césped para volver a jugar al fútbol era como Dios mío o sea creo que no sabía ni correr y os lo digo de corazón encima me cambian por Messi y ella disfruta tal es que no me da tiempo ni de ni escucharla Amanda me da el brazalete todo el mundo hablando el entrador me había dicho cambia no sé qué tal Amanda ponerme el brazalete aquí y yo vete a la derecha no sé qué Amanda venga Virginia y yo sí 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 para adelante y era como wow y empieza a correr el balón en verdad que empiezan a meter goles otra vez no sé qué pero era como vuelvo a jugar estoy en el campo con mi equipo la gente aplaudiéndome chillándome con un equipo el cual había disfrutado muchos años porque yo en el Barça fui eternamente feliz fueron mis mejores años como deportista porque ganábamos todo y era como Dios qué bonito con gente que al final apreciaba amigas mías de verdad que sabía que se emocionaban como yo que yo estuviera ahí dentro y cuando pidan en el partido pues sí es verdad perdimos 7-0 7-0 en una final de la copa pero estaba súper contenta era como joder vuelte a jugar cuando empecé a abrazar a mis compañeras incluso al Barça a mis compañeras y amigas me dicen Virginia llorando Irene me acuerdo que me decía has vuelto tía has vuelto a jugar después de un cáncer digo ya tío joder la vida y empezaron a amantear todas y fue un momento muy bonito un momento que dije joder es un momento que queda para la historia de fue el femenino de hecho una profesora de mi instituto que me dijo Birce tenemos tu imagen en uno de los libros de plástica para que la gente sea consciente de lo que supone superar un cáncer y volver a jugar al fútbol digo joder que bonito creo que es una imagen que queda para el resto y es algo increíble para la gente para la sociedad que a pesar de los colores lo más importante es la vida de una persona y ahí quedó además el otro día justo tuve que montar un vídeo del fútbol femenino y me acuerdo que cogí o sea ese vídeo tuyo me lo he visto no sé cuántas millones de veces porque lo tengo grabado cuando te estaban manteando y es eso que has dicho de salir de la superación de lo que tú has contado de lo que yo he llorado leyendo el libro y cada vez que te escuchaba ese momento de emoción de verte por fin salir al campo y lo que tú decías que al final lo que importa es la gente que es lo que te queda por eso te decía al principio de que sí que los colores que el deporte que hay cosas que nos hacen salir adelante pues un balón a mí el tocar al balón otra vez me ha hecho recuperar y calmar la cabeza pero al final lo que te inspira es gente que dice la mía hostia pero aquí yo voy para adelante y demostrar que pues eso entonces pues ese momento yo lo tengo aquí y el otro día justo lo ponía se lo ponía hice una especie de charla y no me acuerdo y ponía tu voz de fondo al final lo que queda es la gente es que joder cuando pasa todo lo que pasa es verdad que a mí la gente subo conmigo a fuego y yo siempre lo tengo que decir la gente para mí ha sido primordial en mi enfermedad lo de mi madre me estaba apoyando muchísimo y si estoy aquí a día de hoy son gracias a todos ellos y es verdad pero es que la gente de verdad que ha estado conmigo jamás lo hubiese pensado si hubiese pensado pues mi familia mis amigos pero hay gente que me ha demostrado muchísimas cosas y el otro día jugamos contra el Barça y yo juego los últimos 20 minutos y acabo abrazando a Alex y le digo a Alex todas las veces que juego contra ti me metes safe pero me da igual o sea me da igual porque me acabo el partido te abrazo abrazo a Irene abrazo a Ona abrazo a Mapileón y es igual que siempre aunque no me escriba mucho con ellas y es gente que ha estado en mi vida y que va a estar siempre a pesar de haber pasado momentos buenos o momentos súper malos ellos siempre van a estar y una de las cosas que me ha dado el fútbol a pesar de los trofeos y de las malas vibras porque había tenido momentos muy malos malísimos son las personas las personas que se quedan en mi vida y cuando acabé el partido el otro día contra el Barça abrazo a Irene y digo Irene me dice la vida como nos golpea digo sí pero estamos aquí y el fútbol nos está sanando después de todo por la gente o por lo que sea pero nos sana y gracias a las experiencias que tenemos yo tengo personas impresionables en mi vida que creo que van a ser para siempre y estoy contentísima de ello sí que al final los amigos no son personajes en 24 horas en tu vida son las personas con las que cuando tú tienes una alegría se alegran como si fuese suyo y que al final es suyo también y cuando a ti te pasa algo sabes que puedes levantar el teléfono y se te presentan si hace falta totalmente más o menos lo has dicho ahora pero a mí hay una frase que me gustaría casi para acabar que dices en el libro que es corrígeme porque ahora ya la memoria me falla era como que a lo largo del camino la tengo apuntada es como que lo que te quedas al final tienes un destino pero al final lo que te quedas la tengo apuntada aquí porque también me la grabé decías que primero sueñas a dónde quieres ir y luego descubres la belleza de los inesperados caminos que llevan a tu destino pues en estos 29 años aunque hemos hecho un pequeño balance y de toda tu vida y todo te iba a preguntar que con quién te quedas pero creo que me vas a decir con las personas y con sí perfectamente es que me conoces perfectamente y quedaría con con las personas obviamente con todo lo vivido con todo lo que me ha enseñado la vida desgraciadamente que me ha enseñado golpes muy duros pero me ha enseñado pero me quedaría con la gente con la gente que realmente ha estado conmigo y está para para todo para las buenas y para las malas creo que eso es algo muy importante para las personas el tener a alguien que alrededor o al lado que puedas contar con ellas y tampoco somos contentes hasta que hasta que pasan cosas menos buenas en la vida sí o que nos acostumbramos y pensamos que como están ahí a veces no cuidamos a las personas y hay que cuidar y también hay gente que le dice hostia va a estar toda la vida y no está y luego cuando pasa no o que está en el momento porque le pega el susto y luego ya no cuando está yo me he dado cuenta también de quién sí y quién no durante toda toda mi enfermedad y toda mi madre y gracias a ello es verdad como ya te he dicho he aprendido muchas cosas y muchas de ellas una de ellas es quién sí quién no y me ha sorprendido para bien y para mal a veces duele pero eso también ayuda claro que sí pues Virginia me queda solo una una cosa que me gusta decir mucho con ustedes estábamos en nos habíamos teletransportado a tu pueblo a la playa y a mí para acabar siempre aparte de todo lo que he aprendido en esta conversación me gusta preguntaros unas recomendaciones culturales para retroalimentarnos vale y como veo que hay cosas que tenemos parecidas igual me va a venir muy bien y me gustaría preguntarte ¿te estás leyendo algún libro ahora mismo que quieres recomendar? sí aparte de que recomendamos el tuyo me encantaría decirte el nombre porque ahora no me acuerdo pero me lo dio Naikari me lo dio Naikari ahora no me acuerdo el nombre es como ser especial vale habla de de muchas historias de gente además y habla una de las historias de una persona que está con cáncer y habla de mucho de eso pero un libro que me gustara mucho ha sido el del Mundo Amarillo fue ese y os voy a decir fue ese y yo lo leí con 17 años creo que lo leí 18 siquiera sabía realmente lo que era el cáncer o lo que había vivido Spinoza en ese momento y la vida la vida luego me enseña y dice es que encima el libro que siempre me ha gustado mucho toma me lo llevas ¿crees en esa parte de la vida? ¿crees en la magia en las señales que te va dejando la vida? sí sí creo en muchos aspectos creo en muchas cosas que al final pues te ponen situaciones de en algunas otras no no las creo otras no soy tan positiva con muchas cosas por ejemplo de pues ir por la calle y ver un gato negro y estas cosas y también estas cosas ya o sea la superstición no pero sí que hay señales que te va dejando sí hay señales para muchas cosas pero no todas ni mucho menos hay cosas que digo madre mía cómo puede ser que yo pueda pensar eso no todas pero sí hay cosas que me gustan sí claro que sí bueno recomendamos ese libro película ¿hay alguna que tengas entre tus favoritas o revisiones mucho? sí tengo muchas películas pero a mí una película que siempre me ha marcado desde pequeñita El día de Renoa no sé por qué siempre me ha gustado de hecho yo quiero que mi hijo el día de mañana si tengo hijos se llame Renoa ah mira sí 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 es lo tengo clarísimo no sé por qué no me digáis pero me encantó en su día tengo muchísimas películas pero esa y encima es antigua madre mía vale me quedaría preguntar también por una serie ¿una serie? sí tengo muchas también pero La Mantis me gustó mucho La Mantis ¿no la he visto? es francesa vale La Mantis me gustó pero tan bueno española ¿cómo se llamaba también? que está aquí en Valencia grabada en Valencia ah ¿el embarcadero? el embarcadero me gustó un montón también pues mira Irene voy a hacer spoiler pero Irene es invitada de ¿sí? sí pues dile por favor que me encantó Irene es invitada de me chifló me chifló me gustó un montón pues mira a mí también aparte la banda sonora es divina es divina es verdad no me gustó mucho por todo lo que he contado y todo sí, sí, sí es verdad que está ahí en la albufera sí, sí en la albufera es verdad pues mira el embarcadero que además ya te digo Irene ha estado aquí Irene ¿tienes algún concierto o algo que te haya grabado en la retina o algún artista que tú digas? no sé si eres de conciertos o no sí bueno antes lo era más obviamente pero sí tengo un concierto marcado aquí y es el de Beyoncé he ido dos veces a Beyoncé una en París y otra en Barcelona y fui con Alexia somos allí y me acuerdo que me lo pasé súper bien y a mí Beyoncé me flipa tengo dos cantantes favoritos y uno de Beyoncé y otro es Dani Martín el canto del loco y a Dani he ido a ver muchas veces en Mallorca además de hecho fue mi pie de un concierto que fui Dani Martín el canto del loco mi primer concierto fue para hacer un triunfo ¿sí? joder pues también yo era más o menos para hacer un triunfo uno sí, sí yo me acuerdo yo era muy pequeña pero me encantaba y a Dani Martín fue mi primer concierto en Mallorca me acuerdo que él estaba con la chica rubia esta ¿cómo se llamaba? con Patricia Patricia Conde puede ser ¿se llamaba así? ¿la presentadora? sí, ¿sabes? estaba ahí en el concierto y digo mira la otra pero cuando eras uno ya digo imagínate cuánto tiempo hace y luego Beyoncé para mí fue increíble ese concierto encima lo pasé con Alexia y a sus amigos y amigos míos fue muy bonito qué guay qué guay genial pues como tú eres deportista también te quería preguntar también por algún evento deportivo que se te haya quedado porque te quería preguntar cómo viviste tú el mundial porque yo lloré mucho también el día del mundial yo también lloré mucho no en la final lloré mucho a las semiflas cuando ganaron me puse a llorar pero no sabéis yo en la final recibí más mensajes que mi cumpleaños ¿sí? digo pero o sea mi cumpleaños no me felicita nadie aquí me ha querido todo el mundo sí, sí, sí yo me emocioné mucho es verdad que al final después de todo lo que he vivido con la selección y todo y que desgraciadamente que hemos tenido que vivir situaciones muy feas joder llegar ahí ganar un mundial es algo histórico algo que que se tiene que haber disfrutado muchísimo y creo que fue algo increíble y yo lo viví de muy cerca a mí me dijeron de ir ahí a la final a verlo no pude porque yo llegaba aquí nueva tenía que ponerme físicamente bien y lo rechacé porque no podía ir era un feo también para mi equipo yo llegando nuevo y demás pero fue algo increíble fue algo muy bonito y creo que se lo merecía ¿no? obviamente por un lado claro que me alegraba por todo pero por otro lado pues también me tocaba por la gente que no había ido ¿no? alguna de las quinte que se habían quedado fuera de un mundial cuando es algo muy importante para todo el mundo y sobre todo para ellas que han estado en todo proceso pero bueno es verdad que me alegro mucho y sobre todo gracias a eso la sociedad está cambiando gracias a las chicas que han estado ahí y sobre todo que estamos luchando por el fútbol femenino para que cada día crezca más y ese es el camino increíble que nos queda por recorrer y todo para adelante no nos queda otra entonces habíamos dicho bueno el libro hemos dicho el mundo amarillo de Albert Espinosa serie del embarcadero película habías dicho el diario de Onoa sí y el evento deportivo nos quedamos entonces con el mundial y todo lo que estáis considerando con el mundial fue muy bueno sí sí claro que sí qué guay qué guay pues Virginia Torrecilla gracias por hoy por todo vuelve cuando quieras y ojalá nos sigamos encontrando y gracias por todo que no te puedo decir nada mal gracias a ti por favor por estar tan bonita sentida porque ha sido sentida y nada yo encantada de estar aquí cualquier cosa me podéis decir y si ya nos veremos pues gracias Virginia igualmente quedaría muy bien y nada quiero decir también que siempre se me olvida que gracias a todo el mundo que está viendo los episodios y escuchándolo que luego siempre con los nervios y con las cosas se me olvida darles las gracias normal es normal pero bueno gracias a todo el mundo que nos escucha si no fuera por ellos no sabemos nadie gracias